La mañana de este sábado, México logró una hazaña destacada al ganar la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El triunfo llegó de la mano de William Arroyo en la prueba individual de Ponsae, varonil de taekwondo. William Arroyo, un destacado taekwondoín y tres veces campeón del mundo, ya ostentaba el título de campeón centroamericano antes de este logro panamericano. Originario de Tuxtepec, Oaxaca, Arroyo ha demostrado una fuerte afinidad y amistad con las escuelas mixtecas de taekwondo. Además es conocido por su voluntad de visitar y apoyar a las comunidades de Ruyosa, Tlaxiaco, Putla y Nochitlán, Agencia Informativa de México. Gracias por ver el video.